La calidad grande de los chicos de la cumbia, saludan al padrino Juanvi en el día de su cumpleaños, felicidades al lado de su gran amor Natalia, aquí está el mix de Rucho, número 5 de los chicos de la cumbia Juanvi, Rucho Pingo San Lázaro Juanvi Quiero de San Lázaro Chiqui Hoy me siento triste, olvidando conmigo, yo quisiera que vuelva, que sin ti nada soy. Me hace falta tu cariño, tu amor, vuelve pronto cariño. Mi aparte ¡Eh, Juan Ego! ¡Pero Gato! ¡Este es Rico María! ¡Para narrador y torno a la Argentina! ¡Yoni! ¡Ay, go! ¡Sorrito de la Mundo! ¡Se vienen los uniformes de los barrios! ¡Qué bueno! ¡Me digo que hay un guante! ¡Marquitos! ¡Al coche! ¡Pero de Julio! ¡Se viene! ¡Eh, chaval! Hoy me siento triste, porque no da gusto a mí Yo quisiera que vuelva, que sin ti nada soy Ya la gana de mi lado, sin motivo de amor Sin tu vuelo de caricia, sin lo que yo podré morir Si te lo puedo vivir, si te lo puedo dar No hace falta tu cariño Si te lo puedo vivir, si te lo puedo dar No hace falta tu cariño No hace falta tu cariño No hace falta tu cariño Mi amor No hace falta tu cariño 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 Y ahora, en la luz de la maquina No hace falta tu cariño ¡Feliz cumpleaños, Juan Pí! ¡Feliz Navidad! ¡El barriguita, el barriguete, el empleo! ¡La palabra navidad! ¡Esta! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, señor! Son los chicos de la cumbia ¿Por qué regresas? Que está llorando, suplicando mi perdón Y que estás arrepentida de la traseparación Ya no te acuerdas cuando he llorado Rogándote por favor Para que no nos abandone Y eso a ti no te importó Que puedo perdonar A la mujer que me cayó La que cuando nos hizo llorar Si Dios perdonará A la mamá que lo dejó Por ese consuelo no lo dejó Señora Juanepo Sí señor, con los chicos de la cumbia ¿Por qué regresas? Que está llorando, suplicando mi perdón Y que estás arrepentida de la traseparación Ya no te acuerdas cuando he llorado Rogándote por favor Para que no nos abandone Y eso a ti no te acuerdas cuando he llorado Y eso a ti no te importó A la mamá que lo dejó Por ese consuelo no lo dejó Y eso a ti no te acuerdas cuando he llorado Si eso a ti no te acuerdas cuando he llorado Yo no te acuerdas cuando he llorado Si Dios perdonará A la mamá que lo dejó Por ese consuelo no lo dejó Ay, ay, ay Oye El Marino, Guachito, Pineo Feliz cumpleaños Chantelfrego Vargas Ay Oye, un saludo a todos los agentes lindas De la segunda edad, Willy Cochila De Willy Oye, Chantelfrego encontró el amor Chantelfrego encontró El amor Va a ser tu viernes, cojú Encontró su bella naranja, Willy Encontró tu hija, mochila, mochila Feliz cumpleaños, Javi Ese mi viernes De nombre a ti, Javi Ay, Javi Cual porquería, cual porquería, carajo Cuando tu amor se va El dolor Cada día te extraño Más y más Solo olvidarte En mi concelo Con un elicor Más y más La vida es el mejor Remedio Arrancar Este dolor Que sigo Más y más 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 Si voy a ir la rata ante mi mente, sueño que está presente, poder olvidarla. Si voy a ir la rata ante mi mente, sueño que está presente, poder olvidarla. Sueño que está presente, poder olvidarla. ¡La gente linda de la segunda de grado! ¡Con cariño! ¡Juanvi! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Juanvi, feliz cumpleaños! de parte de toda la gente que te acompaña el día de hoy ha pedido a saludarte y a pasarla contigo hay que cantar el feliz cumpleaños Willy